¿Para dónde va? Bueno, mi voto no va a ser estratégico, si obviamente en defensa va a ser para el señor Kenis Palacios. ¿Kenis Palacios directamente? Sí, porque lo considero muy mal compañero. Siempre está inventando, haciendo con ventillo, diciendo mentiras. Se la pasa armando quilombo, perdón por la palabra, con todos sus compañeros. Lo que dijo recién con los peluqueros es totalmente mentira. Lo que dijo a través de Lourdes es totalmente mentira. Y se la pasa armando con ventillo, entonces estoy cansada de la gente falsa, mentirosa y conventillera. Te puedo decir entonces, la gente falsa sos vos. No, yo falsa no soy. Te invito a preguntar a todos mis compañeros si yo armo quilombo con ellos. Me encanta porque a mí nunca me votan mis compañeros y me llevo excelente. ¿Estás segura? Siempre tenés problemas con alguien. ¿Salís a comer con tus compañeros? Siempre me invitan, no puedo, amor, no tengo tiempo al pedo como vos. Vos no sé, yo me junto al pedo como vos. Te mando un besito, a tu cumpleaños no fue nadie, saludos. Perdón, pero ¿y a vos quién te invitó? ¿Vos? Tengo la invitación para que te la muestre. No, pero yo no te invité, yo mandé un mensaje al grupo. No dije que en el día de mi cumpleaños. Bueno, Kenny, no me importa porque todo el mundo acá sabe que sos falso y mentiroso, así que lo que opinés vos me importa poco. Me encanta, me encanta. Por eso te echaron de Greg Hermano. A casa, Kenny, a casa hoy al teléfono. No, pero yo no te invito a que te la muestre.